Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al canal de Noticias Toda la Verdad, TV1, especialmente a Juan Manuel Sáenz Pinto por invitarnos a este ciclo de reflexiones que están dando muchos compatriotas sobre la realidad de lo que está pasando en nuestra tan afligida nación. Bueno, el tema que voy a tratar, que me está llamando la atención poderosamente, son los acontecimientos que están aconteciendo últimamente en Argentina, especialmente con la presidencia de este nuevo personaje. Y uno que viene de un sector doctrinario, uno cuando estudia la política internacional, había un presidente, Juan Domingo Perón, que le decía que la verdadera política es la política internacional. Y entonces uno tiene que empezar a reflexionar qué está pasando internacionalmente y qué política están haciendo estos personeros, ¿no? A mí me dio un poco de tristeza que el 14 de noviembre del 2023, en Rosario, hubo un cierre de campaña de un partido político donde la gente con algarabía abrazó la bandera de otro estado. Vimos como de un país que no tiene nada que ver, un país que está en conflicto allá en el Medio Oriente, y ese hombre hoy es presidente. Un 20% de la población votó eso, después fue ratificado por otro 20% de una alianza que hizo con otro partido, y después todo el arco político no dijo nada. Tenemos un 70% casi de la gente que votó en las últimas elecciones que no le llamó la atención que hoy nuestro presidente haya asumido con la bandera de otra nación. Después, a los pocos días que él gana las elecciones, recordemos que fue a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menaché en Mendel, conocido como Rebe Lubavitch. Después, como segundo acto, Milley se fue el 16 de enero a tener una reunión en el foro de Davos, donde dio un alineamiento a nuestra nación ahí. Y en estos últimos días vemos como en Ushuaia, la general Laura Richardson junto a él, el 12 de abril, se dio algo, la verdad que triste, donde el puerto que estaba construyendo los chinos, pasaban a ser hermanos, ahora parece, en el casito inglés. A eso sumémosle que el año pasado, Leo Labs, Argentina, es una empresa que se encarga de monitoreo terrestre, construyó en Ushuaia un radar. Digo, Leo Labs se centra en equilibrar la capacidad innovadora como primer operador capaz de monitorear la actividad en la órbita terrestre baja escala. Estuvo un proyecto que hubo, el primer DSA se abrió en Nueva Norte, Australia, el segundo se abrió en España, en Madrid, en una ciudad de Severos creo que es, y la tercera, la hicieron en Tierra del Fuego. Y con este conjunto de tres radares, lo que ello le da es una cobertura total y a visibilidad casi completa de la Tierra. Debemos tener en cuenta que si hay un ataque, una guerra, estos puntos también tendrían en zonas de conflicto. Hacen escaneo de comunicación, rastreo, detección de satélites, control de lanzamiento a escala global, incluso en caso de necesidad también de misiles, drones y otras actividades militares semejantes. Le digo a la gente que busque quién es Fraser, que es el jefe de inteligencia terrestre especialista, que hoy está a cargo de Leo Labs, Estados Unidos Internacional. A esto sumémosle que este puerto de Ushuaia tiene una entrada bioceánica y también es el paso estratégico a la Antártida, que creo que en el año 2048 es cuando se va a renovar quién se va a quedar acá con la Antártida. Y en la Antártida hoy el 70% está en manos del Commonwealth, como Nueva Zelandia, Australia, Canadá, aparte Inglaterra que tiene invadida Malvinas. A esto sumémosle que también hubo una campaña muy fuerte de una logia amazónica que tiene su sede en la calle Long Street en Bristol, la calle número 6, que es la logia amazónica de los mapuches, que como curiosamente tiene su sede en Inglaterra. Y lo que nos tiene que llamar la atención es que durante la época último gobierno del quinerismo, todos estos grupos de izquierda, mapuches, supuestos mapuches, supuestos indígenas, tuvieron una fuerte ayuda del Estado. Vimos como camionetas del Estado, como directores del Parque Nacional, los ayudaban para tomar tierra. Todo este proceso también tenemos que sumar que en el año 2013 se funda la organización israelí de Mochileros sin Frontera. Esta organización trae jóvenes israelíes que terminan, curiosamente, después de dos años su vida militar, los traen a vacacionar por toda la frontera de la Patagonia, tanto de la argentina como del lado chileno. Recuerdo que en el año 2013 un senador Eugenio Tumna, que no viene de la derecha chilena, sino que viene precisamente de la izquierda del partido de Bachelet, hizo un pedido de informe de investigación sobre qué pasaba con estas personas, que eran todos militares, como un chileo recorriendo y haciendo cartografía, yendo, acampando en el lado chileno, como en el lado argentino. Hoy en Bariloche hay lugares que hay carteles que se hablan dobles idiomas, se enseña a hablar en hebreo, y Diorret Ben-Dini era el general del Estado Mayor Conjunto, hizo un pequeño pidiendo a ver qué estaba pasando con esto, y automáticamente le pidieron la renuncia y tuvo que renunciar por averiguar qué estaba pasando. Digo, a esto tenemos que sumar que la política del ajuste económico brutal que está llevando a cabo este general, tuvo como consecuencia que el 8 de marzo, hace poquito de 24, se firmó el PUS, las provincias unidas del sur, que son seis provincias, La Pampa, la Tierra del Fuego, toda la Patagonia, con gobernadores de distintos signos políticos, justicialistas, radicales, provinciales, del PRO, digo, se justificaron sobre el artículo 124 de la Constitución Liberal, hecha por el acuerdo del Pacto de Olivo de Alfonsín y Menem, personas nefastas que han hecho tanto daño a la democracia, y sobre esta Constitución Liberal, el artículo 124, se declararon como Estado Patagónico, y vimos como un mercenario del periodismo como Feynman, en su estudio, felicitaba al presidente de la Patagonia, y veíamos como en su escritorio flameaban dos banderas, la bandera nacional y la bandera de otro Estado. Digo, todo esto viene siendo una política que va llevando por izquierda y por derecha, y nos tiene que llamar la atención lo que está pasando, y ver a dónde va a desencadenar esto. Recordemos también que en la época de la campaña en el búnker de Milley, Pablo Lázaro, que es el jefe de la masonería argentina, gran maestro argentino, dijo alegremente, libre de cuerpo, que él estaba muy contento porque sus hermanos de fe estaban en ambos lados, que en el Congreso, ellos eran en las dos cámaras, en los dos sectores mayoritarios, y el que venía, ellos tenían miembros. Le digo, no vemos ningún político, no vemos a nadie, haciendo un análisis de la aceleridad en la cual nos encontramos, donde la Argentina está haciendo ataques sigilosamente, y cada vez más abiertamente, y ver que hay todo una estratagema para buscar la división del sueldo de la autoridad argentina. Como argentinos, debemos ponernos en alerta, empezar a estudiar lo que está pasando, desmascarar a todos estos personeros que por izquierda y por derecha, que son elegidos por el voto de la gente, engañados, y otros, tristemente, votar a una persona con la bandera de otra nación. Entonces nosotros, en nuestro espacio, queremos poner, queremos alertar a todos los ciudadanos argentinos que se pongan en estado de alerta, y bueno, estamos en esa campaña, de que no venga por la desintegración territorial, y recordemos que hoy la Argentina es un país invadido, que la base más grande extraterritorial que tiene Inglaterra, la que tiene acá enfrente de nosotros, que es en las Islas Malvinas. Eso solo. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. Tele B1. Toda la verdad primero. Decir siempre. Decir siempre la verdad. Gracias por ver. Gracias por ver el video.